Ya tenemos la confirmación de las primeras dos cartas Altergeist que traerá el nuevo personaje, el personaje de Ghost Girl Y parece ser que son muy buenas, parece ser que vamos a tener que farmear estas cartitas Papi, les llamanvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Para los que pensaban que podía ser otro personaje, ya con las cartas ya estamos 100% seguros Que es el personaje que tiene Altergeist, el cual es Ghost Girl Pero por si todavía queda duda, ya Konami en sus redes oficiales nos dio el pequeño sneak peek de cómo se verá Ghost Girl en el juego Junto con unas palabras de la actriz de voz Para los que tenían duda de si pondrían la de la temporada 1 o la temporada 2 Pues como vemos, un poquito más abajo justamente se alcanza a ver una parte blanca de su traje Por lo tanto, ya con esa parte blanca ya sabemos que es de la segunda temporada El segundo traje que lleva ya sin la máscara Ojito, es posible que sí aparezca con máscara también O sea, que veamos por primera vez el segundo traje con máscara Que una de sus caras sea así Pero obviamente la que vamos a jugar siempre va a ser sin máscara Y las dos cartas que va a traer, la UR, Altergeist Hextia Según muchas personas, esta es una muy buena carta, ahorita la vamos a ver Y luego la carta SR, Altergeist Manifestación Esta carta la voy a mencionar en mi video del fin de semana Donde íbamos a hablar de las posibles cartas Altergeist Porque siento que es una de las cartas más débiles Entonces, que sí podría salir luego, luego Pero bueno, vamos a ver las cartas La primera, la UR, es un Link 2 de 1500 ataque Altergeist Hextia Necesitas dos monstruos Altergeist No es genérico, solamente con el arquetipo Y lo que hace es, gana ataque igual al ataque original de cada monstruo Altergeist Al que apunte Ok, como siempre el ataque pues no es la gran cosa Cuando es activada una carta mágica o de trampa O un efecto de carta de magia trampa Efecto rápido Puedes sacrificar un monstruo Altergeist al que esta carta apunte Negar la activación Y si lo haces, destruye esa carta Eso sí es muy bueno El poder negar una carta de magia trampa Y también podría estar boca arriba y que luego activa ese efecto Como por ejemplo con los magos, el círculo Si cae un mago oscuro, activa el efecto de desterrar Podrías negarlo y quitarlo Así que muy bien Y si esta carta es mandada del campo al cementerio Puedes añadir a tu mano una carta Altergeist en tu deck Te busca un Altergeist Lo mejor de todo es que nada más es mandada Por lo tanto, si haces otro Link usando a esta Vas a poder buscar Entonces ya son dos efectos muy buenos Y solo puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno Entonces sí, tiene dos efectos muy muy buenos Este es un monstruo que sí o sí vas a querer dentro del deck Y de una vez menciono Debido a las filtraciones de las habilidades Por cierto, link de ese video de las habilidades en la descripción Debido a las filtraciones Sentíamos que pues por habilidad Estaban muy mal los Altergeist Entonces tendrían que estar saliendo buenas cartas de los Altergeist Para que puedan hacer algo Ya con este, ya es algo muy bueno Es posible que también por su vida de nivel Den algo también bueno Y que ya la caja tenga una o dos cartas también muy buenas Digo, siempre y cuando la caja tenga cartas Altergeist Porque ya ven que a veces nada más dan las cartas de los personajes Con su personaje y ya Como le pasó a Lito, básicamente Y la otra carta, la SR Altergeist Manifestación Es una carta de trampa común y corriente Pero que se queda en campo Dice, selecciona un monstruo Altergeist en tu cementerio Invocalo en modo especial en posición de ataque Y si lo haces, equípalo con esta carta Entonces sí, queda en campo un rato Te da la opción que con otras cartas Si es que necesitas mandar una carta Altergeist al cementerio La puedas mandar esta Pero lo malo es que cuando esta carta deja el campo Destruye dicho monstruo Por lo tanto, si te hacen un tifón a esta carta Pues se va a destruir también el monstruo Pero ojito, de todas maneras No niega los efectos del monstruo Entonces, si el monstruo tiene un efecto Que cuando cae se active Pues de todas maneras te va a servir un poco Pero bueno También tiene otro efecto que es Cuando desterramos esta carta en el cementerio Podemos seleccionar una carta de trampa Altergeist En el cementerio y añadirlo a la mano Solamente podemos usar este efecto una vez por turno Entonces te recupera otra carta de trampa Eso está bien, de hecho se podrían recuperar a sí mismas Bueno, más bien otra copia de sí misma Pero bueno, por el momento De las cartas de trampa Altergeist Creo que nada más tenemos dos Esa sería nuestra tercera trampa Pero esperemos, esperemos Que nos den por lo menos Una o dos cartas de trampa más Ya con eso el deck se va a poder mover decentemente Tendría opciones decentes Más que nada Pero bueno gente Esas son todas las cartas que fueron confirmadas Durante el fin de semana Les voy a sacar el videito con las teorías De qué cartas puede traer Ya sea por su vida de nivel O dentro de la caja Así que no olviden suscribirse al canal Y activar el botón de la campana Para no pararse de dicho video Pero por este sería todo Muchísimas gracias por haberlo visto Recuerden dejarle like si les gustó Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!